Y señor, estamos súper contentos para mi madera Angie que está presente con nosotros Para mi canal El Charly que está, nada más y a menos celebrando su bonito Berdy Bash Mi canal Erie Hernández, El Smokey, El Lobo, mi canal Y su amada Mario Ortiz presente con nosotros A toda la banda, mi canal El Dante presente que esta noche nos acompaña Mi compadre Apocalipsis, bastantes amigos Que de verdad les pido una disculpa Si no los menciono porque bueno, pues es bastante, la verdad Hace un rato ya casi nos cerraba en el salón Porque bueno, ya era un lleno impresionante Lo cual, bueno pues nos sentimos contentos Si señor, ahí te va mi canal El Smokey Para que la graves Perrón, si señor Esta noche toda la banda llegó a mi compadre El Dante Si señor, para empezar a bailar Mueven las pantallas Secretario Moros El Dante El Pile Esta noche para Toyo Quile Toda la banda Si señor, si señor Toda la banda Sa, sa, sa Échale el Smokey, si señor Vámonos Recio Rikis Vámonos Recio Rikis Échale el Smokey Échale el Smokey Sa, 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 sa Vámonos Recio Rikis Así comenzamos Échale mi secretario Que se muevan esas pantallas, si señor Vámonos Recio Rikis Comenzamos hoy Esta noche para la taña Mi canal Marcos El famoso Borrera Presente con nosotros Ándale Todos los chaguitos Presente con nosotros Ándale Esa noche para toda la banda La etapa Ya presente con nosotros Esa noche para todos Están técnicos Los faraónicos Son, son Ya presente Como dice Sabe con el Nizar Pero como el Cemento Irresistible de Nueva York Organización del Momento Esa noche para el Molle Latino Ferechita Soninera En la publicidad Los diablitas Reyes Armando Lo dice Lonivit Organización Que nunca me gusta Fama Mi canal El Chile Frito Muchas gracias A mi canal El Chile Frito Somos como país Reconocidos en todo el país México, Estados Unidos Sonando Esa noche para el Team Famoso Venga para Mamazo Babalú Mueca De Nueva York El famoso Charlie Luis Famoso Carlos Alasar Famoso Beto Gorines Elizabeth Cisneros Caterine Famosa Jenny Toda la banda Sabrosa Y mi compadre Sonido Misterioso USA Mi canal El Chile Luis El famosísimo Dante Toda la banda Sabrosa Soy Mi compadre Coco Latina Nos vamos El 4 Esa noche Llego Charly Luis La mama De Nueva York San José Agüita Lampa Guerrero Su orgullo En toda la bella Famoso Gorte Benítez Famoso Boba Blue Famoso Carlos Salazar Vamos a Elizabeth Cisneros Sonido Misterioso Presente con nosotros Amelie El famosísimo Dante El rey de las exclusivas Presente con nosotros Venga para el famosísimo Tanque Esa noche Hoy contigo Kunay Muchas gracias Marcos En vivo Marcos Misa Presente La organización Que nunca Esa fama Irresistible En Nueva York Vamos por la ferechita Publicidad La Diablita Publicidad Es el chinito Cerro Libre Puro irresistible Puro irresistible Toda la bandera Toda la bandera Bien sabrosa Échale mi bulleta Rey Le vale la bulleta El rey Como el país Y su raíz En el país Se la vamos hablando Ese mamosísimo Charly Luis La fama La fama La fama Porque todo Se gana No se gana Se compra Y se regala La fama La fama Frase Del Charly Luis Siempre con sonido Kunay El faraónico De los sonidos Desde antaño Venga para el Charly El Charly Una blog La marchita Un castillo Se derumba Presentamos Organización Sangres Boqui Lobo Peñita Anita La famosísima Lupe La Bella Ari para Popeye Venga para Quintana Porro Es Happy Mancito Miguelón Hugo José Dito Paraónico Latino Josh Hernández Josh Y todos los que faltaron De canales de Spocky S Mua Organizaciones Leses Tibles Nueva York Roley Venga para Las Chiquis Manhattan Esta noche para Esta noche para Villay Soñadora De parte del opportunity brito mi carnal siempre con el sonido con él muchas gracias por la banda de Veracruz suave, 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 suave suave échale bien perdón por la banda, sí señor como dice y se va señoras y señores